Hola, ¿qué tal? Soy DJ Angus aquí, apoyando a Ricky Jones de la República Dominicana con DJ Adrián Díaz. DJ Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahorita para lo que es cevichería, michelada, micheladas, el lupillo directamente de República Dominicana, la bachata y el merengue. Vámonos con algo nuevecito que estamos estrenando. Ok, con algo nuevecito que estamos estrenando aquí, que se titula Cabrón y Balón. Muchas gracias a DJ Adrián Díaz, también para DJ Ayuso, el clan de los rusos. ¿Cómo que dice? ¡Súbaro! Es Ricky Lorenz. Y sin violencia. ¡Lupillo! He revisado el pasado, de lo mal que me he portado, que he sido un cabrón, ni se abriga malo. Muchas han tratado, tomar este potro, más no me he legado. Le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso no es justo, brindos con las amas, y por los amigos. Así como Don Cabrón, no he tenido razones, no he sido el villano, da mil corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Chupa compadre. 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 Por las cantidades de aquí va y abajo Yo nunca me trajo, esa no es mi clase Maldito en el parado, en el pensamiento De lo que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un raro y mi alma al cielo Llego sus recuerdos, dice Mijelada, en los vieños Cuba, México Y en la República Dominicana también, ¿eh? Dice Toma, toma, toma Lindo Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¡No! Señores, hay un conito que dice así DJ Adrián Díaz ¡Gracias! ¡Gracias!